En esta ocasión con el tema central, bioética en tiempos de pandemia. Pues muchísimas gracias a todos por su puntual asistencia. Quiero saludar rápidamente y darle la bienvenida a todos los alumnos del Instituto de Ciencias de la Salud y profesores que nos acompañan. También saludo a los alumnos de las escuelas superiores de la Autónoma de Hidalgo, de manera especial a Huejutla. Por supuesto agradecemos la presencia en la sala de personal del IMSS. Gracias, doctora María Georgina. Es un gusto saludarle. Y por supuesto a nuestros amigos de siempre y fieles seguidores de esta cátedra, a los integrantes del Comité de Ética e Investigación Médica, Ideas, SADCB. Bienvenidos todos al Comité Operativo de la Cátedra. Muchísimas gracias por su apoyo. Y vamos a dar inicio. Primero tengo algunos anuncios que comentar. En esta ocasión vamos a tener las conferencias de manera, no las vamos a interrumpir. No vamos a estar saliendo y entrando de la sala como el día de ayer. Esta cuestión de la grabación ya lo solucionamos. Entonces les pedimos que permanezcan conectados todo el tiempo. Segundo aviso, no es necesario que coloquen su nombre en el chat cada hora. Si lo hicieron ya, qué bien. De esta manera yo estoy saludando a todos y nos estamos dando cuenta de dónde nos acompañan. Pero no es necesario registrarse cada hora. Recordemos que el chat es para las preguntas y los comentarios hacia los ponentes. También les rogamos que mantengan desactivado su micrófono en todo momento. Y el único que puede abrir micrófono serán los ponentes y ellos podrán compartir pantalla. Pues les agradecemos a todos. Y para iniciar de manera puntual, pues quiero darle la más cordial bienvenida al Dr. Jorge Alberto Álvarez Díaz, quien impartirá la conferencia Vulnerabilidad y Dignidad Humana en Tiempos de Pandemia COVID-19. Me permitiré leer una pequeña semblanza del Dr. Jorge Álvarez Díaz. Es médico cirujano con especialidad en bioética fundamental. Especialidad en bioética clínica. Con especialidad en ética de la investigación biomédica y psicosocial. Cuenta con la maestría, doctorado y postdoctorado en bioética. Asimismo, tiene una maestría en historia de la ciencia, maestría en biomedicina molecular y doctorado en neurociencias. Cuenta con la maestría en sexualidad humana, acreditado por Flases, como especialista en sexología clínica y especialista en educación sexual. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Ha recibido el premio de la excelencia en salud interamericana en bioética en el año 2007, otorgado por la OMS OPS. Asimismo, ha recibido el Mark Enriched Prize en Healthcare Ethics Research en 2014. Y es el primero y único iberoamericano en recibirlo. En cuanto a su producción académica, cuenta con 74 artículos especializados, 27 capítulos del libro, 2 libros, autor único, 6 libros como coordinador, ha escrito un prólogo y 20 artículos de divulgación. Ha presentado 98 trabajos con revisión por pares y ha dictado 244 conferencias por invitación en 12 países iberoamericanos, 30 de ellas magistrales. En cuanto a la docencia, el doctor es profesor de posgrado, de maestría y doctorado y de pregrado en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en la UAM Xochimilco. Profesor visitante de la Escuela Superior de Medicina del IPN. Tutor del Programa Único de Maestría y Doctorado en Ciencias Biomédicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM. Recibió el premio a la docencia en 2016 por la UAM Xochimilco. En el 2013 recibió el reconocimiento Gabino Barrera por la trayectoria de servicio y contribución al fortalecimiento del sistema educativo otorgado por el gobierno de Puebla. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo en esta sala. Adelante con su ponencia. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto la invitación. Muchas gracias también por la extensa presentación. Yo siempre digo que cuando un currículum es muy largo, lo único que denota es que uno tiene más años. Y pues creo que tiene que ser así, que tiene uno que dedicar la vida a trabajar, porque de eso se trata. Muchas gracias, me ayuda el Zoom. Muchas, muchas gracias. Entonces, para seguir el hilo de la charla, voy a presentar un PowerPoint. A partir de ahí voy a hacer una serie de comentarios. Me dijeron que hablará más o menos 50 minutos. Vamos a dejar unos minutos al final para preguntas, respuestas y todo esto. Y hasta donde yo entiendo, funciona un poco mejor la plataforma Zoom cuando no tiene uno abierto el micrófono y la cámara. Entonces, supongo que tiene que haber ahí alguien que nos ayude con el control. Yo voy a apagar la cámara, pero pues evidentemente estoy aquí porque les voy a estar hablando. Así que, pues iniciamos. Déjenme compartir. Sí se debe la presentación, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, pues como acaban de anunciar, el tema de los que les voy a hablar un poco es sobre la vulnerabilidad y la dignidad humana en tiempos de pandemia. A lo mejor es un poco densa o filosófica la presentación, pero creo que tiene que ser así, porque hay algunos conceptos que en muchas ocasiones los mencionan, los dicen y no se sabe qué quieren decir con ellos. Y desgraciadamente, tanto la vulnerabilidad como la dignidad son dos conceptos centrales en las cuestiones de salud y no siempre dice un autor qué es lo que está entendiendo por estos términos. Quisiera iniciar recordando que la semana pasada alcanzamos en el mundo, lamentablemente, un millón de decesos. No es un tema menor. Saben ustedes que es la pandemia más extendida, verdaderamente global, que nos ha tocado en el último siglo. Ha habido otras pandemias, pero más localizadas. SARS, MERS, Ébola, que son las de las últimas dos décadas, pues no habían tenido esta dimensión verdaderamente global. Para iniciar, vamos a tratar el tema de la vulnerabilidad. La primera parte de la charla trata de esto y la segunda va a tratar sobre la dignidad. La vulnerabilidad podemos iniciar tratando de definirla en un sentido lato, en un sentido amplio o en un sentido coloquial. Podemos acudir al diccionario y el diccionario nos va a decir que la vulnerabilidad es la cualidad de vulnerable. A veces no nos acade muchos problemas el diccionario. Si vemos en el diccionario de la Real Academia, que eso es el escudo que vemos a la izquierda, qué quiere decir vulnerable significa que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Y esto ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la historia, pero de la historia reciente. Esta es una imagen que yo suelo presentar para recordar que el inicio de la medicina occidental es con la escuela hipocrática. Clínica viene de una palabra griega que es clinique, que significa lo que hace el médico al lado del paciente en su cama. Y a eso se refiere esta figura. Con los años, clínica significa hoy la actividad que se hace en y con seres humanos. Y preclínico, cualquier otro tipo de actividad que no se haga con seres humanos. Puede ser con animales, con modelos computacionales, con cultivos celulares. Hay muchísimo que se hace para diseñar un fármaco, una vacuna y una serie de intervenciones biomédicas, por ejemplo, con el caso de los dispositivos médicos, que no involucran directamente inicialmente un ser humano. Entonces, aquí viene una distinción que es muy propia del siglo XX, que es, ¿qué podemos entender por actividad clínica? La actividad que hacemos con seres humanos. Pues puede ser de dos tipos, independientemente si están estudiando o ya terminaron medicina, odontología, psicología, farmacia. Hay dos tipos de actividades clínicas que se hacen. Una es la práctica clínica y otra es la investigación clínica. Los criterios que tenemos para diferenciar qué es práctica y qué es investigación los vamos a ver en verde. El primero, el más antiguo, el que viene desde la escuela hipocrática, es un criterio subjetivo que es la intención. Si la intención que tiene el profesional cuando toca el otro cuerpo, porque no se nos tiene que olvidar que en la actividad clínica lo que se va a realizar se hace en otro cuerpo, no en el cuerpo propio. Si esa actividad tiene como intención producir directamente algún tipo de beneficio en ese cuerpo, estamos en el terreno de la práctica clínica. Si por el contrario no tiene como fin primario para ese cuerpo producir un beneficio, sino que lo que busca es aumentar el conocimiento, estamos en el terreno de la investigación. Muchas veces se dice que la investigación beneficia, claro, pero beneficia a otras personas, no a aquellas que intervienen en la investigación, porque en las investigaciones, sobre todo en las primeras fases preclínicas, la gente puede sufrir daño y hasta morir. Eso pasa todos los años. Si han visto los reportes del desarrollo de vacunas, por ejemplo, contra SARS-CoV-2, pues van dos casos de militis transversa con la de AstraZeneca y eso es un daño que se le causó a esos cuerpos. Entonces, hay que distinguir muy claramente esto para no confundirse y no decir cosas incorrectas que no corresponden a qué es práctica y qué es investigación. En el siglo XX se agrega otro criterio objetivo que es el de la validación. Si lo que un profesional aplica en otro cuerpo ya ha sido previamente validado por la investigación, estamos en el terreno de la práctica clínica y si se está utilizando la investigación como un medio para poder validar si una intervención que pueda producirnos un diagnóstico o que pueda servir como tratamiento o como prevención en el caso de las vacunas, y estamos utilizando la investigación para validar que eso pueda servir en el futuro a otros pacientes, entonces estamos en el terreno de la investigación clínica. Si esta imagen la dividimos la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo, pues en la mitad hacia arriba tenemos la práctica clínica, que es aplicar un proceso previamente validado para producir un beneficio, y en la parte de abajo usar la investigación como medio para validar y aumentar el conocimiento con sujetos de investigación. Con esta distinción, para quien esté en el mundo de la bioética, le va a quedar más claro todavía por qué tenemos un organismo nacional, la Comisión Nacional de Bioética, que tiene dos guías de funcionamiento para los comités de bioética. Una para comités hospitalarios de bioética, que se preocupan por todas las cuestiones que tienen que ver con la práctica clínica, y otro que está encaminado a los comités de ética en investigación, que se preocupan por las cuestiones éticas en los procesos de investigación. Ahora, la idea de la vulnerabilidad es muy reciente, es del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, y viene adentrada a la segunda mitad del siglo XX. No aparece con los hipocráticos, no aparece en el medioevo, aparece hasta el siglo XX. Esta es una línea del tiempo, los años se ven por ahí muy pequeñitos, en donde vemos en negro un código, el código de Nuremberg, en rojo la declaración de Helsinki y sus revisiones. Ahora voy a hacer algunas precisiones sobre algunos de estos documentos. En azul, el informe Belmont, en verde las pautaciones, en café la declaración universal de bioética y derechos humanos, y con el logo de nuestro país, el logo nacional. Estoy simbolizando la llegada de la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, y la norma de investigación con seres humanos. Si nos acordamos de los documentos que regulan la investigación clínica en el momento actual, se suele hablar del código de Nuremberg. Si ustedes lo buscan así, no lo van a encontrar en ningún lado, porque no se llama código de Nuremberg. Así le pusimos por uso, pero derivado de los juicios que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial, los famosos juicios de Nuremberg, que fue la ciudad donde ocurrió esto, entre el 46 y el 49, pues cuando van a juzgar a un grupo de médicos por una serie de atrocidades que habían ocurrido con experimentos con seres humanos, hablan de esto que subraya el cuadro rojo, los experimentos médicos permitidos. Y son dos páginas en donde vienen 10 puntos, que es lo que conocemos hoy en día como código de Nuremberg. Aquí dice qué es lo que debería de hacerse para poder hacer una experimentación adecuada, y no viene el concepto de vulnerabilidad. No es una cosa, probablemente hoy la gente piense, en retrospectiva, que el pueblo judío, que el pueblo gitano, que la población no heterosexual, y un largo etcétera, eran poblaciones vulnerables. Claro, con el criterio que tenemos ahora, pero en ese momento no había algo para poder decir qué ocurría con estas personas y estas poblaciones. Posteriormente, la World Medical Association, la Asociación Médica Mundial, produce una declaración que es muy famosa, un código ético para experimentación humana, que conocemos como Declaración de Helsinki, porque la reunión de 1964 se llevó a cabo en esta ciudad nórdica, y pues adopta, por una cuestión ya también de tradición, alguna modificación o el nombre del código, la ciudad sede del evento. En esta versión de 1964 no aparece tampoco el concepto de vulnerabilidad. Probablemente habrán escuchado, entre más embebidos están en la bioética, seguro, de esto que les voy a contar, porque lo que están viendo aquí a la izquierda es The National Research Act. Después de la década de los 60, a pesar de la declaración de Helsinki, se dieron cuenta en Estados Unidos de que hubo experimentos terribles que habían sido realizados en el territorio de los Estados Unidos, igual o peores que los que habían hecho los nazis. Entonces, el gobierno produce este documento, exige en ese documento que se forme una comisión nacional que estaba constituida por estas personas que ven en esta fotografía, que se conoce en breve como la National Commission, pero el nombre completo era The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical Inheritial Research. Vean que está hablando del término protección, porque se entiende que los sujetos humanos hay que protegerlos cuando están en la investigación biomédica y en la investigación conductual. Es decir, los psicólogos, psicólogos y psicólogas, también tendrían que darse por enterados porque a veces creen que por tener un documento que es el código ético del psicólogo, con eso ya la hicieron. Y no, le falta mucho a ese documento y a cualquier código deontológico para poder cubrir todos los requerimientos de la bioética en materia de ética de investigación. Esta comisión nacional se reunió entre 1974 y 1978 y produjo 11 informes. El último de ellos es el Belmont Report, o el informe Belmont. En este documento de 1979 es la primera vez que se empieza a hablar de finales de los 70s. Como vi que hay muchos estudiantes, muchos y muchas, pues como están muy jovencitos, les parece que esto es hace muchísimo tiempo, pero la verdad que desde el punto de vista histórico, si pensamos que los médicos hipocráticos empezaron a hacer su trabajo hace dos milenios y medio, si lo comparamos con 1979, es muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo que nos dimos cuenta como humanidad que la vulnerabilidad en un tema importante. Entonces, ¿qué dice este informe? Voy a destacar algunas cosas que ya vienen aquí preestablecidas en colores. Hablan de grupos que consideran vulnerables. Las minorías raciales, los de pocos recursos económicos, los seriamente enfermos y los institucionalizados. Aquí están hablando de que estos son sujetos vulnerables. Y entonces, dice en el texto azul, deben ser protegidos del peligro de verse envueltos en investigaciones solamente por la conveniencia administrativa o porque sean fáciles de manipular como resultado de su enfermedad o condición socioeconómica. Entonces, en el momento que aparece la idea de que hay alguna población vulnerable, aparece inmediatamente la idea de que debe ser protegida. Esto es algo que vamos a ver ya como una constante más adelante. La declaración de Helsinki, si bien la primera versión es del 64, es decir, antes de este documento del 79, que es el informe Belmont, ha sido revisada siete ocasiones, dos de ellas, siete ocasiones totalmente y dos de ellas solamente para aclarar algunos párrafos. Es hasta la revisión del año 2000 cuando aparece la idea de que hay personas vulnerables en la investigación, en el párrafo 8. Dice que algunas poblaciones de investigación son vulnerables y necesitan protección especial. Menciona a personas que tengan desventaja económica y médica, los que no pueden dar o rechazar el consentimiento informado por sí mismos, sí mismas, para aquellos que pueden estar sujetos a dar su consentimiento bajo coacción, para aquellos que no se van a beneficiar personalmente de la investigación y para aquellos para quienes la investigación se combina con la atención. Todos estos grupos, 2000, la declaración de Helsinki, considera que son grupos vulnerables. La versión que tenemos actualmente es la de 2013 y tiene dos párrafos, el 19 y el 20, que hablan una distinción muy interesante que va a permanecer en varios documentos que aparece antes de esto, pero lo voy a decir más adelante. Una revisión histórica, es decir, un poco para adelante y para atrás, pero todo esto es en 80, 90 y este siglo. Hace la distinción entre grupos y personas vulnerables. Es decir, en ocasiones hay algunos seres humanos, algunas personas que pueden ser vulnerables y algunos grupos también. Es decir, hay algunos grupos que pueden ser considerados vulnerables, pero algunas personas no y al revés. ¿Qué dice el párrafo 19? Todos los grupos y personas vulnerables deben recibir protección específica. La constante de que debemos proteger a las personas o a los grupos vulnerables. Y en el 20, dice que solamente se justifica la investigación si corresponde a las necesidades o prioridades de salud de ese grupo vulnerable y si no es posible que no se haga en otro grupo que no sea vulnerable. Este grupo tiene que beneficiarse de conocimientos, prácticas o intervenciones derivadas de la investigación. Vean que es muy interesante que en esta versión que tenemos en este momento en el mundo, porque es la más reciente, no dice cuáles son los grupos vulnerables ni cuáles son las personas vulnerables. Solamente menciona que hay grupos y que hay personas que se tienen que proteger, pero no dice a quiénes considera como vulnerables. Hay otro documento para ir finalizando la parte de los documentos que se conoce como las pautas SIOMS. Aparecen en 1982 y dicen que hay comunidades desfavorecidas y minorías vulnerables, incluyendo niños y enfermos mentales. Es decir, en 1982, después del documento del informe Belmont, que fue en el 79, el segundo documento en el mundo que considera que hay algún tipo de comunidad que puede ser vulnerable es este documento y se va agregando más adelante. Este mismo documento menciona que la subordinación puede inducir algún grado de vulnerabilidad y menciona explícitamente estudiantes de medicina y enfermería, el personal subordinado de laboratorios y hospitales, los empleados de la industria farmacéutica y los miembros de las fuerzas armadas. Todos estos grupos de alguna manera tienen alguna condición de subordinación que les permite tener la condición de vulnerables. Aquí no dice, pero es muy común al día de hoy, 2020, en muchas escuelas y facultades de psicología, que llegue el profe o la profe con un cuestionario y estoy haciendo mi investigación. ¿Quieren participar? Pues eso no se debe hacer. Tiene que ser una otra persona porque la relación profesor o profesora con el alumnado siempre tiene alguna dimensión de subordinación. La versión de 2002 de las pautas IOMS, todos estos documentos se van modificando para actualizarse dependiendo de lo que va ocurriendo en el mundo de la investigación, menciona la pauta 13 a las personas vulnerables y la última revisión que tenemos es de 2016 en donde la pauta 15 retoma esta idea de la investigación con personas y grupos vulnerables. Algunas personas son vulnerables, pertenezcan o no a un determinado grupo y algunos grupos que pueden ser considerados vulnerables pueden tener personas que no sean tan vulnerables o alguna serie de condiciones porque es algo que vamos a aclarar un poquito más adelante. Esta pauta a quienes considera como personas o grupos vulnerables, a quienes tengan alguna dificultad para dar su consentimiento informado, a las personas que se encuentren en relaciones jerárquicas de subordinación, las personas que se encuentren en instituciones como en las cárceles, las mujeres, en las mujeres hace una distinción muy interesante porque dice que las mujeres por sí mismas no necesariamente tienen que ser consideradas un grupo vulnerable, pero cuando se encuentran en algunas condiciones, si hablamos de una mujer en el medio rural, analfabeta y pobre, desde luego tiene otras condiciones que hacen que sea vulnerable que una mujer que viva en el medio urbano, que tenga un ingreso económico aceptable, a diferencia de la primera. Menciona también a las mujeres embarazadas, la peculiar relación que se tiene con el producto en gestación, otras personas que potencialmente sean vulnerables porque sus condiciones puedan modificarse, las protecciones especiales que deberían dedicarse a algunos de estos grupos y la llamada vulnerabilidad de grupo. Si estamos hablando de un país con muy pocos recursos, una comunidad de muy pocos recursos dentro de ese país, se suele entender que hay vulnerabilidades de grupo. En este cuadro hay un resumen de todas estas normativas. ¿Qué es lo que quiero ir dando a notar con esta parte de la vulnerabilidad? Primero, surge en el contexto de la investigación. Segundo, son muchos los documentos, todos en el momento actual, que indican que hay personas y grupos vulnerables. Tercero, si tenemos una persona o grupo vulnerable, hay que dar algún tipo de protección. Es lo que llevamos más o menos hasta el momento. Probablemente recordaran que del informe Belmont, a lo mejor no recordaban esa cuestión de la vulnerabilidad, pero sí que dos autores, Bocham y Childress, en sus principios de ética biomédica, desdoblan, de alguna manera, los principios de Belmont y dicen que hay cuatro principios, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Hay gente que se quedó con la memoria en los ochentas y cree que la bioética son cuatro principios, desde luego que no, esto está absolutamente superado y tiene que ver con el tema que estamos manejando en el momento actual. Estos famosos cuatro principios de la ética biomédica, porque así se llama el libro, no se llama de la bioética, hubo gente que creyó y malentendió que eran los principios de la bioética. El asunto es que, les dije que el informe Belmont es de 1979, toda la década de los ochentas, que es cuando se forman muchas personas en bioética y por eso entendieron que la bioética eran principios, efectivamente la década de los ochentas habla de principios, pero en los noventas se va a caer la idea de que la bioética tiene cuatro principios y se va a caer la idea de que son estos cuatro. ¿Cuándo empieza esto con un artículo de 1990, una crítica al principialismo, que es una traducción de principialismo, pero en un sentido peyorativo, que aparece en The Journal of Medicine and Philosophy y que está firmado por dos filósofos, por Daner Clauser y Bernard Keart. Ellos dicen, esta teoría de los cuatro principios no tiene ningún tipo de fundamentación filosófica, lo cual es cierto. Dicen, Bocham y Childress, en el libro, lo que pasa es que hay que leer el libro, ya casi nadie lo lee, porque leen un articulito y creen que ya saben de principios. El libro de Bocham y Childress dice que estos principios son de segundo nivel. Habría que leer el libro y no nos da tiempo ahorita de comentar mucho más para ver qué entienden Bocham y Childress por el primer nivel. Es decir, hay algo más básico, más importante, más fundamental que los cuatro principios. En 1994 aparecen dos libros que me parece que ya son la sentencia de muerte de los principios, que son estos dos. El primero se llama A Matter of Principles, cuestión de principios. Si yo tengo cuatro principios y los meto en una coctelera y los agito fuertemente, ¿me van a resolver todos los problemas de práctica clínica e investigación clínica? Desde luego que no. Lo que concluyen estos autores es que no. Y luego aparece un libro famosísimo donde los haya de Ran and Dillon que dice, usted es ginecólogo, ahí le van estos principios. Salud pública, estos principios. Medicina interna, estos principios. Entonces hay una colección de cientos de principios dependiendo de cada especialidad. Y claro, si podemos meter todos los principios que sean, resulta que entonces ciertos principios no podemos considerarlos únicos como los famosos cuatro de Bocham y Childress. 1994 estos libros. En 1995 empezó un proyecto que termina en 1998 con un documento publicado en el año 2000. Este proyecto se llevó a cabo en Europa y en Europa dijeron, pues si allá tienen cuatro principios de la bioética norteamericana, nosotros tenemos cuatro principios de la bioética europea que son autonomía, integridad, dignidad y vulnerabilidad. Año 2000. Es la primera vez que en algún sitio se considera que la vulnerabilidad es un principio fundante para la bioética. Cosa que no había aparecido en los principios de Bocham y Childress. Entonces, como ven, la idea de principio suena interesante, pero si podemos meter cuatro o veinte o cientos es una cosa bastante deficiente desde el punto de vista filosófico. Después de esa propuesta en el año 2005, nos estamos acercando ya a nuestra época, aparece la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y en el 2009 un libro para poder explicar de modo amplio lo que dice esta Declaración de Bioética. Tiene estas secciones, está constituida por 28 artículos y el artículo octavo habla del respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal. Le dedica un solo párrafo y dice a la letra, al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica, vean que aquí está entendiendo que no solamente es investigación sino también práctica, y las tecnologías conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Los individuos y grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos y se debería respetar la integridad personal de dichos individuos. De alguna manera esta declaración recoge mucho de la tradición. Ahora, Hofmaster se pregunta ¿y por qué nos hemos tardado tanto en el mundo para poder llegar a esta idea de vulnerabilidad? Y él dice que la bioética no le ha tenido mucho caso a la vulnerabilidad, la ética en general y la bioética en particular recientemente por tres razones. Primero, la idea de vulnerabilidad choca frontalmente en contra de la ética individualista que es propia de la sociedad occidental. Nosotros nos encontramos en la sociedad occidental y en esta sociedad la idea de la autonomía de que yo puedo darme mis propias normas y de que yo puedo hacer las cosas es una idea que nos se lleva muy bien con lo que nos dice la vulnerabilidad, que somos frágiles y dependientes en más de una situación de nuestra vida. Segunda razón que propone Hofmaster, la bioética no suele enfatizar el tema del cuerpo y la ética general tampoco. A pesar de que la corporalidad es fundamental para la vida humana, la vulnerabilidad es algo que va más allá de la racionalidad que nos permite la autonomía en este mundo occidental. Y la tercera razón que propone Hofmaster es que la ética ha sido históricamente mayormente racionalista y por lo tanto no ha estimado de forma adecuada los sentimientos, las emociones. A lo largo de la historia los ha considerado sospechosos, traidores, poco fiables y ha intentado fundamentar, eso lo tomaré más adelante en preceptos racionales, la idea de los juicios éticos. Entonces, estas son algunas razones, hay muchísimos autores y yo estoy tratando de presentarles lo más importante. Este me parece que es denso para poder interpretar por qué hemos tardado tanto en hablar de vulnerabilidad. La pandemia de COVID-19 nos ha dado un palmo de narices y nos ha recordado que la vulnerabilidad no es solamente un principio de la declaración, sino que es una condición de todo ser humano. Todos los seres humanos son muy vulnerables y en ese sentido pues hay que hacer otro tipo de aclaraciones. Si hay personas o grupos vulnerables que merecen atención, cuidado o protección especiales, habría que ver quiénes se puede entender que tengan esta condición de vulnerabilidad. Estos autores es un grupo muy interesante de 2015, muy reciente, en donde dicen que se puede definir a las personas vulnerables como aquellas que tienen una mayor probabilidad de ser perjudicadas. Luego, algunos de estos criterios que están mencionando estos autores se pueden extender hacia los grupos. Entonces, un grupo vulnerable sería aquel que tiene una mayor probabilidad de ser perjudicado. Si se conjunta esta mayor probabilidad de ser perjudicados con la posibilidad de que se les niegue la satisfacción adecuada de ciertos reclamos, estos autores proponen una tesis que denominan la tesis de protección especial. Si alguien tiene esta mayor probabilidad de que se le niegue la atención, requiere una especial atención, un especial cuidado o una especial protección. Esta tesis debe enriquecerse desde el punto de vista de estos autores diciendo esto, si el individuo o grupo, aquí es donde lo extienden, X, tiene una mayor probabilidad de que se le niegue la satisfacción adecuada de alguno de sus reclamos legítimos de integridad física, autonomía, libertad, provisión social, calidad imparcial de gobierno, bases sociales de autorrespeto o pertenencia comunal, entonces X merece atención, cuidado o protección especial. Un ejemplo que no dan directamente estos autores, pero que a mí me sirve mucho en cuestiones de género, es pensar en la diversidad sexual. No es igual la posibilidad que se tiene de que se vulnere a un blanco heterosexual y rico que a un negro homosexual y pobre. Entonces, es muy importante ver estas condiciones del individuo o del grupo y qué posibilidades en lo individual o en lo colectivo tiene para que no se le considere su condición de vulnerabilidad. Este artículo de Lancet habla ya de este año específicamente qué significa ser vulnerable en este momento ante la pandemia de COVID-19 y da una serie de puntos que yo resumo que me parecen los más importantes. Los grupos vulnerables de personas son aquellos que están expuestos de manera desproporcionada al riesgo. Todos somos vulnerables, lo mencioné yo hace rato, todos estamos expuestos al riesgo, pero hay algunas personas y algunos grupos que están expuestos desproporcionadamente. Quien está incluido en estos grupos puede cambiar dinámicamente, es decir, en un determinado momento de la pandemia probablemente no tenemos esta desproporción en la exposición, pero a lo mejor nos podemos exponer mucho. Si en este momento tenemos trabajo y dentro de un mes ya no lo tenemos y seguimos en pandemia, pues estamos en otras condiciones. No es algo intrínseco la condición de mayor o menor vulnerabilidad. Si bien todos los seres humanos somos vulnerables, tenemos grados de vulnerabilidad que dependen de esta dinámica. Una persona que no se considera vulnerable al comienzo de una pandemia puede volverse vulnerable según la respuesta de la política porque la política es la que nos dice quédate en la casa o sal de la casa, vete a trabajar o no vayas a trabajar. Los riesgos de una pérdida repentina de ingresos aspecto económico o de acceso al apoyo social aspecto socioeconómico tienen consecuencias difíciles de estimar y constituyen un desafío para identificar a todos aquellos que podrían volverse vulnerables, hablando en materia grupal. Y ciertamente en medio de la pandemia de COVID-19 que va para largo con todos los datos epidemiológicos que tenemos en el país y en el mundo, los grupos vulnerables no son solo las personas mayores, que es lo que se empezó a decir al inicio de la pandemia fundamentalmente en Europa. Las personas con mala salud y comorbilidades, que es en buena medida en el medio mexicano, quienes se enferman, de quienes se enferman, quienes tienen mayor posibilidad de complicarse y de quienes se complican, quienes tienen mayor posibilidad de morir. O las personas sin hogar o con poca vivienda. Sino también las personas de un gradiente de grupos socioeconómicos que podrían tener dificultades para hacer frente financiera, mental o físicamente a la crisis. Si nos dicen quédate en casa y no tienes casa, va mala cosa. Si nos dicen lávate las manos 20 veces al día y no tenemos agua, pues va mala cosa. Entonces, hay una serie de gradientes en los grupos socioeconómicos que hacen que podamos tener incrementada nuestra vulnerabilidad. Desde luego, aquí yo quiero recordar, esto no lo dice la literatura, es una reflexión personal de un texto que estoy escribiendo a propósito de todo esto, desde luego hay factores biológicos que nos hacen más o menos vulnerables, psicológicos y factores sociales. No es igual tener una determinada constitución genética que otra. Hay muchos estudios que están saliendo ahora. Falta todavía mucha más investigación para poder tener evidencia, pero hay estudios que en donde muestran que por ciertas variabilidades genéticas podemos tener mayor o menor exposición a infectarnos y si nos infectarnos a complicarnos y si nos complicamos a morir. Y depende de cuestiones biológicas que no vamos a poder modificar. Las cuestiones psicológicas, algunas las podemos modificar y otras no, igual que las cuestiones sociales. La forma como afrontemos psicoemocionalmente la pandemia también la podemos aprender y la podemos mejorar. Están los servicios de salud mental a los que nos deberíamos acercar en todo momento que lo necesitemos y en las cuestiones sociales no se trata solamente del empleo, es decir, de la relación con el gobierno, sino de las redes sociales de solidaridad que podemos establecer con amistades, con familiares, con conocidos e incluso con desconocidos. Si en otro momento, si el año pasado, en este mes, si en octubre del año pasado alguien les pide un dinero en la calle, pues a lo mejor pueden decir, no, lo pueden utilizar mal para otra cosa que no es para comer, pero en este momento si les piden dinero en la calle, muy probablemente lo que están buscando es comida, porque estamos en condiciones pues muy malas en muchos sitios derivadas de la pandemia. Voy a pasar ahora al tema de la dignidad para los minutos que me quedan, ver qué es esto de la dignidad y al final, como en el caso de la vulnerabilidad, cómo se ha relacionado en materia de la pandemia de COVID-19. Me voy a guiar fundamentalmente por este texto, es un libro de los que hemos producido en la UAMS OCHIMILCO, es una colección de cinco libros que su primera edición se llamó así, Ensayo sobre la Tica de la Salud, este año la revisamos y tenemos ya autorizada la segunda edición, los cinco volúmenes los vamos a reducir a tres con más capítulos, es decir, aunque son menos volúmenes es más el contenido y pues tiene algunos datos actualizados. Uno de los capítulos que vienen en este texto y que sacaremos no sé si este año o el año que viene con las condiciones de la pandemia, es un capítulo que escribí yo precisamente a propósito de la dignidad humana. Yo me pregunto en este capítulo ¿qué es la dignidad humana? Podemos empezar como con la vulnerabilidad viendo que nos dice el diccionario y aquí nos da varias definiciones. Nos dice que es la cualidad de digno, que significa excelencia o realce, gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse, cargo o empleo honorífico y de autoridad, en las catedrales y colegiatas prebenda que corresponde a un oficio honorífico y preeminente como el de anato, el arcedianato, etcétera, persona que posee una dignidad en el sentido de prebenda, las prebendas del arzobispo o del obispo y en las órdenes militares de caballería, cargo de maestre, trece, comendador, mayor, cladero, etcétera. ¿Por qué vienen tantas definiciones para dignidad? Pues porque la dignidad es una palabra que la tenemos incorporada en la lengua desde hace muchísimo tiempo, desde el indoeuropeo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces yo aquí les voy a contar que en un análisis filosófico, histórico, la dignidad en un sentido especializado nos puede decir por qué el diccionario dice lo que dice. Se puede entender en la mayor parte de la historia como un concepto sociológico relacionado con la forma como interactúan los grupos humanos en un sentido antiguo clásico, medievalo teológico y renacentista o humanista y más recientemente del mundo ilustrado para acá, la dignidad como un concepto metafísico ontológico. Vamos a ver qué quieren decir estas palabras de modo rápido. La raíz indoeuropea de donde viene dignidad es dec, esto pasó al griego como axios y en el latín tiene una infinidad de palabras dignitas, dignus, honestas, laus, estimatio, gloria, fama, nomen y autoritas. Dependiendo del autor que estemos hablando hay varias cosas que podríamos decir. ¿A qué hacen referencia las dignitas que es la palabra más común que nos vamos a encontrar en el latín? Pues a que a lo largo de la historia se ha considerado que hay personas que gestionan los mundos en los que vivimos cosmos significa en griego orden, hay un macrocosmos, un mesocosmos y un microcosmos. El macrocosmos es el universo, el mesocosmos es la polis, la ciudad donde vivían los griegos, el estado para nosotros y el microcosmos es el cuerpo. ¿Quién se relaciona con el universo? El sacerdote a lo largo de toda la historia. ¿Quién se relaciona con la polis? El gobernante, también a lo largo de toda la historia. ¿Y quién se relaciona con el cuerpo? El médico y del siglo XIX para acá otras profesiones del área de la salud. Y siempre se ha dicho a lo largo de la historia, el médico juega un papel muy importante y ahora todos los profesionales y las profesionales de la salud porque el sacerdote y el gobernante se van a enfermar y van a ir con el médico. Entonces gestiona un poder peculiar a lo largo de toda la historia. En sentido antiguo o clásico podríamos citar la obra de Marco Tulio Cicerón. Cicerón es un pensador que dice muy claramente en sus textos que quien tiene una dignidad tiene una situación social mejor que otro que no la tiene. Es decir, en esta época por eso es un sentido social, un sentido sociológico. el rico, el poderoso, el gobernante tenía dignitas pero el pobre no. Todavía no tenemos un sentido universal de la dignidad. En el sentido medieval o teológico hay que recordar algunas cosas que yo no sé es vivimos en un mundo muy secularizado y hay mucha gente que cree, mucha gente que no cree independientemente de que la gente crea o no crea desde mi punto de vista los textos religiosos en el mundo occidental hay que analizarse aunque sea como documentos históricos porque nos dicen muchas cosas que son importantes hace poco estaba yo hablando con un grupo donde también había mucha gente joven y se me ocurrió mencionar el caso del sermón del monte y claro los chicos y las chicas se voltaban a ver el sermón del monte pero de qué está hablando este hombre entonces voy a ir a colación un texto bíblico y si no lo han leído pues yo les invito a que lo lean para entender lo que yo voy a decir de este periodo que el medioevo duró 1300 años estamos dando grandes saltos pues porque ha habido pocos cambios en ese tiempo existe una parábola muy famosa en los textos bíblicos que podemos encontrarla genéricamente como la parábola del hijo pródigo hay una versión en Lucas hay otra versión en Mateo una de estas versiones dice textualmente me levanté iré a mi padre y le diré padre pequé contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo trátame como a uno de tus siervos y la versión esa es la versión de Mateo y la versión que encontramos en Lucas dice cita textual señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano esto es una cuestión para aclarar que suele decirse que en los textos religiosos la dignidad nos hace uniformes a todos los seres humanos y en el fondo no en el fondo en los textos religiosos podemos encontrar que es digno quien se aleja del pecado para acercarse a Dios pero quien se acerca al pecado y se aleja de Dios no es digno esto es muy interesante si han ido alguna vez a misa supongo que habrán visto que en el momento de la transubstanciación cuando el pan se convierte en el cuerpo de Cristo hay una frase central que dice el cura señor yo no soy digno de que entres bajo mi techo pero bastará una palabra tuya para sanarme entonces esto puede interpretarse precisamente en el sentido de que el pecado aleja o acerca de la condición de divinidad luego tenemos un sentido renacentista cuando se empieza a secularizar el mundo en la obra de pico de la mirandola pico de la mirandola tiene una obra que es el discurso sobre la divinidad del hombre en donde dice más o menos lo mismo que acabamos de ver en el sentido teológico pero que él intenta hacerlo desde el punto de vista secular entonces habrá personas que con su trabajo que con su razón que por su comportamiento intenten alejarse de la incorrección de la indignidad del comportamiento animal y habrá otras personas que quieran portarse bien y de modo correcto y se acerquen al comportamiento humano esas son las dignas para pico entonces en pico todavía no tenemos un ideal universalista de lo que es la dignidad va a tener que llegar la ilustración la disputa entre estos pensadores es Hume del lado izquierdo y Kant del lado derecho y probablemente si llevan bioética por ahí en su escuela en su facultad les habrán hablado de Kant es que es imposible llevar un curso de ética medianamente serio en donde no les hablen de este pensador Kant tuvo este libro la fundamentación de la metafísica de las costumbres aquí está la primera edición en alemán la Grudeglunfur Metafís Der Zitten en donde viene la idea de un imperativo categórico un imperativo que tiene que guiar la moral y está formulado de tres modos distintos la primera formulación dice obra según la máxima a través de la cual puedas creer al mismo tiempo que se convierte en una ley universal la segunda obra como si la máxima de tu acción fuese a convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza y la tercera es la más famosa dice obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre a la vez como fin y nunca meramente como medio todos somos medios todos los seres humanos somos medios lo inmoral lo que no es ético es tratarnos meramente como medios en este momento ustedes son un medio para que yo esté hablando pues porque si no estuvieran ustedes del otro lado yo estaría haciendo otra cosa seguramente yo soy un medio para que ustedes se puedan aproximar a este tema en relación con la vulnerabilidad y la dignidad y el COVID-19 y es así ahora lo inmoral sería que yo les tratara a ustedes solo como medios que no considerara que tienen dignidad y que ustedes me trataran a mí solo como medio y no consideraran mi dignidad por la dignidad que yo les reconozco a ustedes les respeto y por la dignidad que ustedes me reconocen a mí me respetan en ese sentido es el que quiere Kant que se convierte en una ley universal de la naturaleza todos los seres humanos ahora sí independientemente de si eres el cura o el señor que acaba de pecar todos los seres humanos tenemos dignidad y como tenemos dignidad merecemos respeto no merecemos ser tratados meramente como medio esto evidentemente da para muchísimo tiempo yo tengo un seminario en donde hablo de Kant hablo 40 horas de Kant pero no me da tiempo ahora de desarrollar mucho más esta idea ahora en el ámbito de la salud es muy interesante que la Organización Mundial de la Salud ha buscado lo que han denominado la responsividad es decir la capacidad de respuesta que deben tener los sistemas de salud y han investigado cuáles son los dominios personales que deben cubrirse y los dominios estructurales empiezo de abajo hacia arriba dentro de los dominios estructurales se identifican que son importantes la calidad de los servicios básicos la posibilidad de ser elegidos el acceso a redes de soporte social y la atención oportuna y dentro de los dominios personales consideran que el respeto de la dignidad de la autonomía la comunicación efectiva y el respeto de la confidencialidad son aspectos fundamentales en la atención de la salud ahí como pueden estar viendo hay algunas referencias que vienen en la esquina inferior derecha en esta investigación encontraron que desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud en 41 países los tres tópicos más importantes fueron el desarrollo de la comunicación el respeto a la dignidad y el acceso a redes de apoyo de soporte social ahora en otra investigación realizada en enfermería partiendo del supuesto de que la dignidad de los pacientes comprende por otras investigaciones que había hecho esta autora sentimientos una preparación física y un comportamiento por parte del personal de salud cuando trata a un paciente para reconocerle su dignidad en una investigación en esta concluyen que los pacientes son vulnerables se unen vulnerabilidad y dignidad de que no se considere su dignidad en el medio hospitalario si ustedes van al medio hospitalario y no le llaman al paciente por su nombre sino que le identifican como una mera cama si tienen que estar leyendo constantemente qué es lo que tiene porque no saben quién tienen enfrente es de alguna manera un atentado contra la dignidad de un ser humano de un ser sufriente que en ese momento depende absolutamente de la institución y del personal de salud ahora el palmo de narices de la pandemia de la COVID-19 que nos ha recordado que la dignidad humana no es un principio sino una propiedad ontológica de la persona que le hace merecedora de respeto esto que decía Kant todas las personas tenemos dignidad todas las personas merecemos respeto ¿respeto a qué? pues a tener una vida digna y una muerte digna ¿qué es la vida digna? pues se pueden decir muchísimas cosas en la década de los noventas el Hastings Center que fue uno de los primeros centros de bioética del mundo uno de los más importantes de los más influyentes se preguntó ¿para qué sirve la medicina? ¿cuáles son los objetivos de la medicina? ¿cuáles son the goals of medicine? que es como viene el título del documento se preguntaron esto porque efectivamente es absurdo suponer como mucha gente cree todavía que la medicina los médicos las médicas están para salvar vidas no es absurdo porque todos los pacientes y todas las pacientes se van a morir y todos los profesionales de la salud nos vamos a morir todos los seres humanos nos vamos a morir entonces estar con esta cuestión de salvar la vida a toda costa ha llevado a la obstinación terapéutica que se legisle diciendo que es delito y hay gente que sigue terca con esta cuestión entonces si la medicina no está para salvarle la vida a todo el mundo a toda costa porque no se puede porque es imposible entonces ¿qué tiene que hacer la medicina? pues cuidar de una vida digna en este sentido de estos objetivos metas o prioridades para la medicina prevenir las condiciones que se puedan prevenir curar todas las condiciones que se puedan curar tratar todas las condiciones que no se puedan curar y en el documento hacer un énfasis particular en el dolor y en el sufrimiento y evitar la muerte prematura buscando una muerte tranquila una muerte en paz si todos los seres humanos nos vamos a morir lo menos que le podemos pedir a los profesionales y a las instituciones de salud es que nos proporcionen una manera para poder morir dignamente que es la contraparte de tener una vida digna ¿qué se ha dicho a propósito de la pandemia? ahí están viendo las referencias de artículos donde relacionan la dignidad con la pandemia de COVID-19 pues por un lado el respeto a la dignidad de ciertos grupos en condiciones de vulnerabilidad que ya mencionamos ¿qué es eso? para poder respetar la autonomía y que se repartan de modo justo los recursos de atención a la salud pues hay que modificar estas condiciones es una cosa que siempre ha sido inadmisible es la pobreza y hoy más que nunca nos tenemos que dar cuenta que necesitamos una fuerte movilización social para disminuir las condiciones de pobreza a ser posible para eliminarlas pero no sabemos si vamos a conseguir tanto por lo menos que no existan las terribles desigualdades que tenemos donde hay gente que se muere de hambre en la Sierra de Chiapas y tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo que es Carlos Slim en este país esas dos situaciones ocurren en nuestro México y con todo esto que estamos viendo no deberían de ocurrir otra situación relacionada con la dignidad de las personas es que hay ciertos grupos que parece que no existen como los migrantes si recuerdan todo lo que mencioné respecto de la vulnerabilidad en ningún lado se le ha ocurrido a ninguna declaración internacional en materia de ética de investigación considerar que los migrantes son poblaciones vulnerables y lo son y si son poblaciones vulnerables y tienen dignidad algo tenemos que hacer para que no vivan en esas condiciones porque definitivamente andar por la calle tener que salir de una ciudad o tener que salir de un país porque no se puede sobrevivir ahí para poder llegar a otro sitio nos tiene que replantear qué estamos haciendo como humanidad como colectivo para permitir que eso pasa o para evitar que ya no ocurra mejorando sus condiciones de vida también hay que recordar en este artículo nos recuerda la dignidad de los profesionales de la salud se ha dicho mucho que son héroes y verdaderamente lo son todos aquellos que están en la primera línea de atención en la organización de toda la respuesta pero una cosa es que actúen como héroes y otra que sean héroes Superman venía de otro planeta y por eso tenía poderes especiales los profesionales de la salud son seres humanos que se agotan que se agotan moralmente que tenemos que protegerles precisamente para que no tengan las consecuencias negativas de estar sobreexpuestos a todas estas situaciones terribles desde su puro punto de vista profesional hasta el punto de vista humano aunque acabo yo de mencionar que todos los seres humanos nos vamos a morir ningún profesional de la salud se alegra de que se le muera un paciente entonces son situaciones terribles que está viviendo la población general y los y las profesionales de la salud y tenemos que recordar también que por la dignidad humana de los profesionales hay que cuidarles tenemos una obligación moral de cuidar a nuestros profesionales y que se ha escrito sobre la muerte digna a propósito del COVID-19 pues por un lado hacer un énfasis en las voluntades anticipadas en los cuidados paliativos en que se brinden las mejores condiciones en caso de que se requiera para que la gente pueda tener ese tránsito hacia la muerte del modo más digno posible y lo que se llama propiamente la muerte digna una muerte en unas condiciones en donde como es un paso inevitable que tenemos que dar los seres humanos pues pudiésemos decir que lo vamos a dar de la mejor manera con el apoyo social que nos rodea esta es una imagen que ya me dice que voy a terminar son unas jacarandas preciosas que tenemos en la Guam Xochimilco en este momento pues no tenemos actividades presenciales y espero que no se nos hayan secado en todos estos meses de pandemia seguramente algunos compañeros les habrán dado el cuidado necesario siempre termino dedicándole todo lo que hago al amor de mi vida que es mi hija porque todo lo que le robo a ella de tiempo pues lo paso con gente maravillosa como todas y todos ustedes este es el final de la presentación y vamos a dar espacio a las preguntas son mis correos electrónicos si ya no tuvieran tiempo para alguna pregunta me la pueden hacer por correo electrónico y en algún momento yo respondo el de arriba es el correo comercial que traigo en el teléfono y el segundo es el correo institucional la dirección URL es un repositorio donde tengo pues todo lo que voy publicando por si a alguien le interesa muchísimas gracias a todas y a todos por su amable atención doctor Jorge Alberto le agradecemos muchísimo su excelente ponencia su participación la verdad nos pone a reflexionar mucho sobre la importancia de conocer de manera puntual el papel de la bioética en estos momentos y bueno también de recordar el papel de la ética con esta vinculación tan importante que tiene pues a nombre de todo el comité organizador le damos las gracias y tenemos un par de minutos para que nos hagan si quieren alguna pregunta si quieren escribirla en el chat y me permiten leerla para que nuestro ponente pueda contestarnos veo por acá que ya nos están poniendo pues que es una excelente ponencia de parte de Carlos Benítez Julio César Carpio también mucha claridad en las ideas y la información Rubí Islas doctor le menciona que tiene su admiración por la excelente ponencia la doctora Sandra Canales también etcétera pues tenemos comentarios muy favorables doctor le agradecemos de antemano pues su excelente contribución y si alguno de ustedes tuviera algún comentario quisiera hacerle a nuestro ponente invitado alguna pregunta es momento para aprovechar esta contribución que nos ha hecho y aclarar o comentar alguna idea que ustedes tuvieran y como él decía hace un momento en caso de que la pregunta o el comentario se extendiera un poco con mucho gusto pueden estar también en contacto y hoy también nos ha presentado algunas lecturas que podríamos también revisar y algunos artículos o capítulos del libro que valdrá la pena también tener a la mano Suni Aram también dice excelente ponencia doctor Álvarez muchas gracias y bueno creo que más bien doctor son felicitaciones más que preguntas Julio César Carpio nos pregunta también si en algún momento podría compartirnos la presentación le comento a nuestros colegas también pues que están estará también disponible en Facebook de nuestra área del instituto la ponencia que hemos tenido el día de hoy también por si la quieren ver después y doctor Anabel Romero nos pregunta en el área de la psicología llega a definirse la vulnerabilidad como la permisibilidad de expresar los sentimientos lo conecto con la parte de la dignidad y realza el tema de la importancia del paciente como persona creo que más que una pregunta doctor es un comentario y es muy cierto algo que ya no alcanzé a desarrollar evidentemente por cuestiones de tiempo fue cuando puse los tres globitos famosos de los espectadores biológicos psicológicos y sociales porque desde el punto de vista biológico y a propósito de este momento que estamos viviendo si nos acordamos de términos epidemiológicos en epidemiología no se habla tanto de vulnerabilidad como de susceptibilidad entonces cuando hablamos de susceptibilidad en epidemiología hablamos de una noción de riesgo y el riesgo tiene que ver con una medición que se puede hacer objetivamente de las personas que se exponen dividida por las personas que son susceptibles a enfermar que en el caso de una zoonosis emergente pues somos todos los seres humanos del mundo el asunto es que de todos los seres humanos del mundo por condiciones sociales no nos ponemos enfrente del virus todas las personas algunas nos podemos resguardar un poco más que otras y cuando salimos nos podemos cuidar porque nos podemos poner el cubrebocas una careta gafas lavarnos las manos traer alcohol gel es decir una serie de medidas que a lo mejor no tiene todo el mundo entonces eso para relacionar esto desde el punto de vista psicológico también se ha analizado de qué manera podemos ser más o menos vulnerables y hay varias aproximaciones también daría para otra charla pero pues bueno ya en otro momento si gustan también lo comentamos doctor y nos piden por acá si pueden volver a poner un momento sus datos de contacto y por acá la doctora María Georgina nos dice también aunque bien como comenta los médicos no están obligados están obligados a salvar la vida de los pacientes ¿será ético que los médicos se rehusen a atender a pacientes con COVID por su propio temor a enfermar? Esta es una pregunta voy a compartir aquí mis datos es una pregunta que se ha hecho a ver si me da tiempo de poder resumirlo quien he hecho un ojito a la historia o quien tenga una cierta edad ya como el que les habla se acordarán que otra pandemia que vivimos a principios de los 80 fue la del virus de inmunodeficiencia humana que causaba en aquel momento y que cada vez es más raro que se llegue el SIDA ahora con los tratamientos no solamente la gente no muere sino que adquiere una calidad de vida similar a la de una persona que no tiene la infección y de hecho en el momento actual con la eficacia eficiencia y efectividad que tienen los tratamientos una persona a pesar de que haya sido positiva para la prueba si no tiene un conteo de carga viral si la carga viral aparece como indetectable se considera que es no transmisible o sea vive prácticamente como una persona sana en todo este tiempo ahora les cuento todo esto porque ahora ven a una persona seropositiva y anda por la calle tan tranquila pero en los 80 esta pregunta que me acaban de hacer se preguntó muchísima gente sobre los profesionales de la salud que atendían personas con virus de no deficiencia humana fundamentalmente cirujanos odontólogos estomatólogos que se llaman en otros lados y personas que pudieran tener contacto eventual o continuo con los fluidos corporales como los ginecobstetras entonces la pregunta en aquel momento ¿se le puede obligar al profesional de la salud a tratar? y yo creo que muchas de las preguntas que nos hicimos como humanidad en la década de los 80 se están haciendo en el momento actual ¿cómo se resolvió en aquel momento? si está usted en su consulta privada y usted puede determinar porque está en una consulta privada a quién le da tratamiento y a quién no le da tratamiento usted puede determinar a quién acepta y a quién no acepta pero si está usted en un medio público y el medio público llámese Secretaría Issste es un instrumento del Estado para poder garantizar derechos de las personas en este caso el derecho a la protección a la salud que ve en el cuarto constitucional pues usted tiene la obligación de hacerlo si no quiere atenderlo renuncie a su trabajo público y quédese con el trabajo privado suena un poco duro tener que decirlo en esos términos pero es que se supone que se está para eso en esos medios cerraría nada más recordando que una cosa que ha pasado también de entre los 80 al momento actual veo muchas caritas muy jovencitos y muy jovencitas entonces esto a lo mejor no les va a sonar pero primero la sociedad crecimos con una idea en ese momento en esas décadas de que deberíamos ser monógamos y de que si por alguna cosa no había monogamia porque acababa de dejar una relación y empezaba otra tenía que cuidarme con un método de barrera hoy desgraciadamente la incidencia de virus de neuroficiencia humana es mayor en población joven en adolescentes y adultos jóvenes entonces creo que se les está olvidando una cosa que pasamos en la humanidad hace algunos algunos años y segundo el profesional de la salud ya les hablé como sociedad civil que a mí me tocó de niño y jovencito entonces yo crecí formateado de una manera y cuando empecé a estudiar medicina claro si te pinchabas ya te molaste entonces ¿qué fue lo que aprendimos? tú trata todo paciente con todas las medidas de precaución como si tuviera de todo métodos de barrera por todos lados tus guantes evita pincharte ponte gafas para evitar también el contacto con la mucosa ocular todo o sea debemos tener la obligación con nosotros mismos mismas de cuidarnos poniendo métodos de barrera si eso lo traemos al momento actual pues claro deberíamos intentar lo más posible en los ambientes de más riesgo tener el equipo de protección personal los famosos CPPs entonces es una cosa que tendríamos que para redondear la pregunta muchas gracias no bueno y nos siguen haciendo comentarios sobre la importancia de la presentación y cómo nos lleva a reflexionar sobre estos puntos y doctor si me permite ahora aunque sea de manera virtual pues queremos extenderle una constancia para darle gracias por su excelente ponencia y su participación que a la letra dice la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Instituto de Ciencias de la Salud otorgan la presente constancia al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz por su participación como ponente en la decimoprimera reunión de la Cátedra Patrimonial en Bioética en Modalidad Virtual con la conferencia Vulnerabilidad y Dignidad Humana en Tiempos de COVID-19 celebrada el día de hoy el día 8 de octubre del 2020 y bueno doctor pues no puede escuchar usted nuestros aplausos pero puede ver a lo mejor las reacciones de nuestros asistentes y le agradecemos muchísimo su participación y como suele pasar ahora en las modalidades virtuales pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros de esta manera a nuestros asistentes les pedimos que nos esperen para que empecemos también nuestra siguiente ponencia y doctor bienvenido a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de verdad un gusto haberlo tenido esta tarde muchísimas gracias a todos y a todas por su atención por la invitación por todo lo que es la preparación que luego a veces no se ve pero quienes están por detrás y que le mandan a uno el recordatorio la imagen la liga los papeles y todo lo demás pues la verdad que es muchísimo trabajo y también les agradezco así que muchísimas gracias a todas y a todos hasta allá muy buena tarde muchas gracias doctor hasta luego hasta luego muchas gracias gracias